El Parkinson es una enfermedad progresiva del sistema nervioso central que provoca movimientos involuntarios como temblores, rigidez y dificultad con el equilibrio y la coordinación. A veces comienza con un temblor apenas perceptible en una sola mano. Los temblores son habituales, aunque la enfermedad también suele causar rigidez o disminución del movimiento. Los signos y síntomas más prominentes de la enfermedad de Parkinson ocurren cuando las células nerviosas en los ganglios basales, un área del cerebro que controla los movimientos, se deterioran o se mueren. Normalmente estas células nerviosas o neuronas producen una sustancia química cerebral importante con monocida como la dopamina. Cuando las neuronas mueren o se deterioran producen menos dopamina, lo que provoca problemas del movimiento asociados con la enfermedad. Al día de hoy no se sabe cuál causa la muerte de estas neuronas. Algunos casos de la enfermedad de Parkinson parecen ser hereditarios y algunos casos pueden atribuirse inclusive a mutaciones genéticas específicas. Si bien se cree que la genética juega un papel en el Parkinson, en la mayoría de los casos la enfermedad no parece ser hereditaria. Muchos investigadores ahora creen que el Parkinson es el resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales. Como la exposición a toxinas. Los primeros síntomas de esta enfermedad son sutiles y ocurren gradualmente. El Parkinson tiene cuatro síntomas principales. Temblor en manos, brazos, piernas, mandíbula o cabeza. La rigidez muscular donde el músculo permanece contraído durante mucho tiempo. Lentitud de movimiento de bradicinesia. Inestabilidad postural, el cual contribuye a un deterioro del equilibrio y la coordinación que a veces conduce a caídas entre otros. A pesar de que la enfermedad de Parkinson no tiene cura aún, la terapia puede mejorar notablemente los síntomas. En la clínica NeuroFT ofrecemos rehabilitación neurológica especializada para individuos diagnosticados con la enfermedad de Parkinson. El primer paso es la valoración inicial NeuroFT. Esta valoración va a determinar cuál será el tratamiento ideal dependiendo de la etapa, afectación y características individuales de la persona. Basada en los resultados de esta valoración, determinamos el mejor tratamiento en conjunto con su médico de cabecera. La clínica NeuroFT ofrece tres tipos de posibles tratamientos para individuos diagnosticados con la enfermedad de Parkinson.